Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa, con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio, diciendo «En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado en la mesa, en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás de él entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará». Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió «A dónde yo voy no me podéis seguir ahora, me seguiréis más tarde». Pedro replicó «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó «¿Con qué darás tu vida por mí?». En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. En esta preparación inmediata al triduo pascual escuchamos este desahogo de Jesús. «Uno de vosotros me va a entregar». Se miran unos a otros perplejos. «¿Quién es Jesús? ¿Quién es?». Y la expresión de Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, pues nosotros la podemos entender, la debemos de entender que aquel con el que yo tengo una máxima confianza, con el que lo comparto todo, aquel que está sentado conmigo a mi mesa, paradójicamente, ese me va a entregar. Cada uno de nosotros tiene que verse reflejado en esa traición a Jesús. La prueba, además, de que así debe de ser, es que si refiriésemos esa traición exclusivamente a Judas y a su traición, más hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, porque más le valdría no haber nacido, como si la refiriésemos a una traición excepcional que poco tiene que ver con las nuestras, nos equivocaríamos. La prueba es que, acto seguido, cuando Pedro dice, ¿no?, «Daré mi vida por ti», el Señor le dice, «Con que darás tu vida por mí, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces». Es decir, que ese suspiro de Jesús, uno de vosotros me va a entregar, hace referencia al pecado de todos y cada uno de los que conformamos, esa familia de Jesús. Él entregó su vida por nosotros, por nuestra salvación. Uno de vosotros me va a entregar. Y la expresión «Jesús entregó su vida por nosotros» son dos expresiones que confluyen. Nuestros pecados han llevado a Jesús a la redención. Y acontece algo que es una gran paradoja. Dice, «Era de noche». El momento de la traición es reflejado, es expresado como el momento de la máxima tiniebla, la máxima oscuridad en la propia alma de Jesús. Y, sin embargo, en ese momento dice, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre». El máximo momento de abajamiento, «Era de noche», coincide con ese «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre». Y la primera lectura que la liturgia de hoy ha elegido, la del libro de Isaías, que profetiza a ese Jesús Redentor, ha concluido diciendo, «Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra». Y justo se proclama ese «Te hago luz de las naciones» cuando el Evangelio, en ese momento de traición, dice «Era de noche». Es decir, que en medio de la oscuridad del pecado reluce la luz de la gracia, la luz de la redención, que es nuestra gran esperanza.